Fíjese que durante la tarde de ayer, esta es una nota importante, se reanudaron las negociaciones entre Audi México y su sindicato de trabajadores. Las discusiones tienen lugar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México. El Sindicato Independiente de Trabajadores informó que ha presentado una nueva solicitud a la empresa, aunque no reveló cuál es el nuevo porcentaje que está pidiendo como parte de esta negociación. Todavía el sindicato está a la espera de una respuesta por parte de la empresa. Justo hoy se cumplen 21 días desde que inició la huelga. ¿Qué quiere decir ello? Que este miércoles van a regresar a la mesa de negociación. En teoría, la empresa ya debió haber discutido si esa petición que está haciendo ahora el sindicato es correcta o no, o llega con una contrapropuesta que sea renegociada, que sea revisada. Y entonces, mañana jueves, el sindicato podría estar informando a sus trabajadores cuál es el posicionamiento de la empresa para convocar a una nueva votación que sería, en el mejor de los casos, lunes o martes. Se ve muy difícil que vaya a ser en un fin de semana, se ve casi imposible que pudiera ser este viernes, por lo que a esos 21 días de huelga habría que sumarles jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días más y estaríamos ya en el día número 26 de huelga.